Hola a todos, soy vuestra comida favorita y hoy vengo acompañado de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Como recordaréis en el último episodio, bueno, la verdad es que estoy un pelín ensangrentado, ¿no? Solo que viene siendo un poquito, un par de manchitas de sangre por el traje, ¿no? Pero bueno, como recordaréis en el último episodio descubrimos que... ¿qué descubrimos? Sé que al final del episodio nuestra base estaba infectada. Es verdad, no descubrimos nada, simplemente rescatamos a un par de niños y al comandante de los niños Que era también un niño Y nos los trajimos a la base, si no recuerdo mal. Además vimos una escena con la mamba blanca liándola un poquito Espérate, ¿eso fue en este o en este? Creo que era en este, en el que la mamba lo lió un poquito en la base Pero bueno, al parecer también nos han jodido un poquito porque nuestros soldados se han infectado Con la... con la mierda esta que hay de los pulmones Esto de que salen los bultos en medio del pecho Y eso me está jodiendo mucho Básicamente porque se me está infectando la base Y por ejemplo... Calabozo... Unidad de cuarentena Empecé con unos 50... 10 o algo así Y ahora tengo aquí 90... 90... Creo que son 50... no, creo que son 51 Sí Y no tengo 51 tíos infectados ¿Qué es lo peor de todo? Que no puede hacer misiones de despliegue Eso es lo... las misiones de mandar a la gente fuera No puedo hacer ninguna porque vaya a ser que contagien a alguien o algo parecido Así que... No puedo hacer misiones secundarias porque mientras hago misiones secundarias se me infecta a la gente Así que tengo que continuar con esto Así que vamos a hacer la misión número 26 Queda poquito hasta la misión 31 Son 5 misiones más Estamos... estamos a 5 episodios de acabar el juego 5 episodios que bueno, se pueden alargar, ¿no? 6, 7 quizás Y bueno, localice el mina traficante de personas que oye por la sabana Los informes sugieren que no será fácil localizar el objetivo Aceptamos Vamos allá Al parecer además el tío este pues... Puede... al parecer sabe algo de la cura El tema este que nos está infectando Yo qué francotirado llevaba, yo llevaba... Ahora yo llevaba este Me pierdo Mejore también la metralladora antimotín Como veis tiene esa especie de ganchito debajo Algo mejor Le da más... Le da más algo Voy a llevar a Dido Porque si al parecer es difícil localizarlo Dido me lo localiza en un momento Con suerte Si no pues... Estará en plan toca pelotas Y no me localizará... Al enemigo Porque Quiet va mucho a su rollo A menos que el tío me dispara a mí Ella no va a molestarse ni intentar hacer nada Cazando abajo Hunting down Cazando Ay, qué diabas triste El tío, el tío es un tío de logística Que trabaja como un traficador de la humana En el lado El cliente quiere el muerto Él está en el camino En algún lugar en la savana Con los guardados Sin embargo No sabemos qué route Ellos están tomando Lo que tenemos que seguir Es una transmisión de codificación Sancada por el tío En el tío de Tati Abandonedos Parece que es un trabajo De los tío de seguridad Pero para decidir Necesitamos un teléfono Con el tío de la encrucción Este teléfono debería ser En el tío de la encrucción En el tío de Tati Abandonedos Encuentra tu eye Droid Para ver Qué es el tío De la encrucción Y la locación De la encrucción Encuentra la ruta Encuentra el hombre Encuentra el hombre Qué frases Qué frases Me sueltas Oye, tú sabes Vale Supongo que tendría que venir aquí Claro, como que es uno De los objetivos Los que tengo que ir No va a valer la pena Echarle un vistazo Bueno, entonces me había Desprevenido Lo que había sido De la misión Porque yo creía que era Qué animal Ahí estamos Chuparla al pájaro Chuparla a una guía Para sacar Creo que hay otro águila Puede ser otro águila Lo que hay ahí La que va a caer Bueno, la que está cayendo ya ¿No? ¿Está lloviendo? Está lloviendo En el juego Y aquí Bueno, en el juego Todavía no está lloviendo Sí, ahora sí Vale Tenemos Ahí tenemos Un objetivo No un objetivo Un tío El que podemos rescatar Por ahí ni nadie Y está este tío Aquí fuera Ah, no está fuera Hijo de puta Está dentro Ya hay más gente Ya hay más gente Ya está aumentando la fiesta Vale Este tío Lol Se ha chocado con el perro Tío, pero asústate o algo Es un mierdecilla Vale Vamos a rescatar A este pobre hombre Claro que te he salvado Yo soy un salvador Yo soy tu salvador Esto de aquí Es una antena No Creo que lo han visto Sí, lo han visto ¡Demonios! Cuidado, cuidado Cuidado Mira un maniquí Vale Aquí hay más gente De la que me esperaba C4 Ejejejeje Esto es lo que yo quiero La info Dame la info Ahí Me refrié ahí yo Hostia Que es un chetado Dime por favor Que me lo he cargado Si al chetado No me lo he cargado Con el C4 Lo voy a tener difícil Para matarlo ahora Hostia Si esto está pedo de gente De aquí ya he conseguido Lo que quería Pues ya está Ahora que la he liado Ya no podemos ir Vale, vale, vale Aquí ya tengo lo que quería Efectivamente Vale Tengo que ir aquí Eso en qué dirección está Me pilla lejos Lol, que voy con el franco tirado Que me he equivocado de arma Y yo digo ¿Por qué esto no dispara a la faga? Voy con el franco Ey Más prisioneros Bueno, esos tíos también serán objetivos secundarios Así que me viene de puta madre Vuela, prisioneros Suelta en tu viaje Que la fuerza te acompañe, colega Mierda, ya hay otro más También lo quiero Que bien se lo pasan Joder Vale, me he quedado sin silenciador ¡Ay, una antena! Una antena destruida Hostia, puta chaval La que me han dado ¡Hala! ¡Hala! ¡Corre, coño! ¡Puta madre! Vale gente, pues al parecer Vale, 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 cuidado, 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 cuidado Vale, en la ruta, vea si Nosotros empezamos aquí, tenemos que venir aquí Aquí se iba a campo, aquí se iba, sí, aquí se iba a campo Y aquí nos ponía un caminito, pues en el caminito, en medio del caminito Nos hemos encontrado el objetivo, con toda la potra del mundo Y ahora Hay que eliminarlo Supongo que el jefe será el peligroso, así que Primero vamos a ir a por él, o A por el capullito este que nos está viendo aquí Ups Ahora está dormido Vale, ahora por el jefe Vale, le ha picado, le ha picado un bicho, le ha picado un bicho Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Ahí Y ahora a por el otro guardaespaldas que no se da cuenta de que me ha cargado su jefe Ahí estamos Todos a dormir Vale, me los voy a llevar de más Porque a lo mejor es un Es un objetivo también, llevarme a su guardaespaldas Vale, tiene otro guardaespaldas que se ha dado cuenta Ups Lol, le he dado Como no soy Creía que no lo había dado Vale, el jefazo con nosotros Y los guardaespaldas sean buenos o sean malos O también me los llevo Todo el mundo para adentro Misiones 4 de 6 Nos hemos quedado con dos misiones fuera No sé cuáles serán, pero Helicóptero, me voy a la base Bajo nivel 37, bajo Mira, 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 joder No me fija de que por qué ha sido eso Pero probablemente sea porque han trasladado a gente a la enfermería Por la cuarentena Luego cuando edite el vídeo veré a ver de qué ha sido Pero me han bajado todos Todas las bases me han bajado de nivel Y ya, coño, como que me faltan Unos 5 miembros de cada una De la unidad de apoyo me faltan más de 30 Me faltan 30 Perrameando Me estoy quedando sin, gente Es que tengo que averiguar Tengo que averiguar la cura ya Vámonos a base ¿Hace falta una ducha? Pero en el juego, mira, aquí en la vida real no me hace falta una ducha Ya se capen Supuestamente el tío que acabamos de capturar sabe algo De la infección Eso me dijeron en el episodio anterior Yo creo que dijeron algo así Vale, he recuperado la confianza contigo Sacao rango A porque he muerto una vez Y también porque me he tomado su tiempo Patrocinado por... Nuestro traficor era muy hablante Guineapigas Eso es lo que se convirtió de sus víctimas Se dice que se ha hecho un buen En esa fábrica en Zoya Madiabulu Cuando se despejó algunos guineapigas con él Y con nuestro hombre sin una cara Su instintos le dijo a correr como el rat Dijo que no era el dinero Dijo que no era el dinero Dijo que él podría ser el próximo Eso es cuando fue a la N.G.O. para la ayuda Él pensó que en cambio de su lista de compra Se pudieran establecerlo con una nueva identidad En algún lugar de distancia Él tenía una idea de quién estaba en contra Y no quería tomar ninguna oportunidad Una verdadera Pero como nosotros los guineapigas Él sabía cuando estaba en contra Y algo más Él dijo que los especiaciones Vienen de profundidad en la floresta No sabemos lo que significó Con los especiaciones Pero esos síntomas de guineapigas Contenan lo que hemos visto En la base infectada Deep en la floresta Tal vez hay la clave Que necesitamos Para ganar esta infección Porque la verdad Puede estar justo en el lado Ah, mierda Nos ha dado una pista, claro Pero... Especialista en cámaras de seguridad Uh, eso... Eso nos va a ser útil Para las... Para las emisiones de POA Para atacar a gente... Bueno, para que la gente No nos ataque a nosotros Bueno, me ataca a mí Ya que estas cosas... No las grabo Boss, finalmente escuchamos De uno de nuestros compañeros de Intel De todos los compañeros de equipo Dice que tiene un liderazgo sólido En la epidemia en la base de madre Vea un vistazo a los detalles de misión ¿Puedes seleccionar una misión? Causa principal Rescata al miembro que... Que obtuve la información sobre la epidemia De la base madre Vale, entonces puede que con esa misión Ya si pueda Porque es que me revienta No poder hacer misiones de despegue de combate Ya que que hago Grabo un vídeo Uno o dos vídeos Cada día O si puedo Cada dos o tres días Entonces... Las misiones de despegue de combate Que tardan días reales en hacerse No las puedo... No las puedo hacer Así que me deja... Me da con el culo al aire Porque si ahora tampoco puede hacer misiones secundarias Debido a que la infección Me va mandando gente a la zona de cuarentena Tengo que estar menor tiempo conectado Eso sí, cuando he estado ahí en misión principal No he visto mucha gente No he visto caer a mucha gente El boss sobre Eli No importa cuántas veces hablamos con él Él simplemente no escuchará Él ve todo en términos de victoria o derrota Y aún no aceptará que tú lo hagas Vamos a tener que ponerlo en su lugar Una vez Si no te preocupes Vuelve a la base madre Y vayas otra vez con él Eli Como él no quiere que lo llamen Su nombre es de humano normal ¿Dónde está el niño? Que le voy a dar dos collas a vienda Las que no le dio su madre ¿Dónde está? Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo primero es... Gracias Lo primero es la duchita Estoy muy sucio Hecho Eli, ¿dónde está el puñetero del Eli? O Eli Esto es para entrenar El desafío... El desafío de... El desafío de Eli O Eli Que en verdad Eli suena tía en vez de tío Puede que sea una misión secundaria El desafío de Eli Vale, pues ya tengo... Ya tengo próximo vídeo Helicóptero Ese va a ser el próximo capítulo El desafío de Eli Así que bueno gente Como siempre Espero que os ha gustado el vídeo Nos vemos todos los que os ha sido Y nos vemos en un próximo episodio de Metal Gear Solid V De Phantom Pain Adiós